En las horas de la mañana de este miércoles 10 de junio fue hallado el cuerpo de un hombre sin vida en las orillas del río Tuluá con cercanías a la urbanización San Francisco. Como John Jairo Sánchez Martínez, de 26 años de edad, fue identificado el hombre que fue encontrado por un habitante del sector San Francisco, quien dio aviso a las autoridades. De inmediato, uniformados de la policía del segundo distrito llegaron hasta el lugar para apersonarse del caso y hacer levantamiento del cuerpo. También se pudo conocer que esta persona laboraba como arenero en el río Tuluá y era conocido con el alias del diablo en esta urbanización. En horas de la mañana nos reportan una persona atendida cerca al río Tuluá. Unidades del modelo verifican mencionada situación y logran evidenciar el cuerpo sin vida de un hombre de 26 años quien pierde la vida producto de una agresión con arma de fuego en su humanidad. Esta persona presenta antecedentes por el delito de porte, tráfico de armas de fuego. Hacía seis meses había recobrado su libertad y creemos que obedece a un ajuste de cuentas. De otro lado, las autoridades continúan con las intervenciones en diferentes sectores del municipio donde se han logrado importantes capturas e incautaciones de superfacientes, armas blancas y de fuego. Claro que si continuamos con las intervenciones, continuamos trabajando, si bien hemos tenido afectaciones y dificultades en el tema de los homicidios, la tarea la tenemos que hacer todos los días de una manera incansable.